Hola, soy Bettina Berton, maquilladora oficial de Natura. Los labios siempre han sido los infaltables en el maquillaje. Cada una de nosotras tiene sus preferencias en texturas y colores de labial. Hoy voy a contarte algunos tips para que puedas encontrar el que mejor logre destacar tus labios. Si quieres sumar definición, firmeza, volumen a tus labios, el labial CC es ideal. Su uso continuo ayuda a atenuar las líneas de expresión, ya que sus activos de la biodiversidad brasilera ayudan a estimular la producción natural de colágeno. Proporciona hidratación 24 horas y cuenta con factor de protección solar 25. Para lograr un efecto de labio más voluminosos, opta por labiales mate. Mi elegido para esto es el labial mate intransferible, ya que no se borra, ni se corre, ni transfiere. Y además hidrata los labios durante todo el día, lo que es fundamental para sentirlos cómodos y cuidados. Los labiales brillantes o de textura gloss siempre han sido un hit. Es un acabado ideal para lucir un brillo sutil, pero que realza cualquier look. El labial gloss de una tiene una característica fundamental que debes buscar cuando elijas labios brillantes. Tiene textura ligera, evitando así un look de labios muy pesado y pegajoso. El gloss de una suaviza las líneas de expresión y a la vez otorga brillo e hidratación. El último indispensable en nuestro maquillaje de labios es el lápiz delineador. Y mejor aún, si es a prueba de agua y larga duración como el de una. Su textura cremosa ultra pigmentada hace que sea sencillo definir el contorno de la boca o incluso agrandarla delineando por fuera de los bordes. Si quieres un efecto mate, puedes usar el mismo para rellenar los labios con su aplicador integrado. Recuerda que cuentas con infinidad de tonos en todos los labiales de una para elegir el que más te guste a ti. Tomando nota de estos tips, ¿cuál es tu favorito para lucir tu sonrisa?